Y a qué ruego me entonces abandono En qué ruta tú tomaste a mí Y si dices la verdad yo te perdono En cuanto vendemos los Samsung Los Samsung tienen diferentes precios Es que todos los teléfonos varían dependiendo del modelo Entonces no pudiera darles un precio por aquí Porque es ver especificaciones, condiciones, batería, etc. Pero tenemos un catálogo en el que ustedes nos pueden mandar mensaje El WhatsApp y ahí les podemos compartir el link de nuestro catálogo Y es mucho más fácil para que ustedes vean fotos, precios ¡Oh, Dios mío! Para que ustedes puedan ver fotos, precios y especificaciones Porque por aquí, o sea No me gusta pasar precios por aquí En primer lugar porque el live no es de trabajo A veces estoy en la oficina y hago live Y ese es un live de trabajo Pero ese es un live para Para despejar la mente un ratito Y platicar Pero aquí en mi perfil están los links de las páginas de Platinum Tech Y ahí nos pueden mandar un mensaje La ventaja de comprar con nosotros es que somos un negocio Que se dedica a hacer como trade-ins Entonces siempre que la gente quiere renovar Pues nosotros tomamos los equipos Y son equipos que no han sido reparados Mucha gente usa los teléfonos por muy poco tiempo Y ya no les gustó, no les gustó el tamaño Simplemente no les gustó el teléfono Y quieren otro modelo, etc Entonces el catálogo lo pueden encontrar en mi perfil Ahí están todos los links en mi perfil O en Instagram Ahí están todas las páginas de Platinum Tech ¡Oh! ¡Ay, mis piernas me duelen mucho! Entonces Pueden comprar equipos semi nuevos A un super precio Porque Pues no los estamos vendiendo nuevos A eso les baja bastante el precio Porque no son 100% nuevos Pero son equipos Que no se han reparado Y hoy no fuiste a trabajar Me ando listando Me ando listando para irme a trabajar Son teléfonos que no se han reparado Entonces pues les van a funcionar súper bien Igual que como si estuviera nuevo Tenemos hasta teléfonos que tienen la batería al 100% Hay unos que los usan bien poquito Porque nosotros trabajamos con mucho Con muchas compañías Como AT&T, etc Y cuando la gente va Y hace los trainings Que van Y renuevan los teléfonos Los dejan casi casi nuevos ¡Vamos! 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 Entras de tarde hoy No El nuevo Samsung Sí tenemos Pero como te digo Manda mensaje a la página del trabajo Y ahí te pueden pasar las opciones Que tenemos disponibles Hoy no entre tarde Pues es que no tengo horario Yo entro a la hora que yo quiero Pero sí me gusta Llegar pues temprano Cosa que nunca hago, ¿no? Pero Pues sí me gusta Me quité la pestaña Fue Aquí me la había pegado Y me la arranqué por accidente ¡Gis! ¡Hija! ¡Vale! ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué? ¿Me puedes hacer un favor? Sí, mami Gracias, mi amor ¿Me puedes llenar mi bote? Por favor Te dije Que siempre Te voy a llenar tu bote No me arrobo No es un favor Me lo pides Te lo voy a hacer Ay, gracias Mi niña De verdad Lo aprecio Ay, no Esto de maquillarme corriendo No me gusta para nada Eso eres la jefa Sí Estamos en En North Phoenix ¿Qué se resas? ¡Oh! Me arranqué la pestaña ¡Oh! ¡Cómo me acorajé esto! Miren si me levanté O sea Estoy ya tarde ¿Y esto? ¿Qué es esto? Levante Y levante ¡Qué burla! ¡Qué burla! ¡Qué burla! Con el tiempo mío Esta pestaña Y ya me pegosteé Todo el ojo Sí Sí Es que Ahora que estamos En Cambió Cambió el horario Pues ¿Qué están haciendo? ¿La tele agarró? Dame Tengo mucha sed No, no agarró A ver Fíjate ¿De qué color está la lucecita del módem? Se me hace que está roja O fíjate Si está blanca No Porque no se prende Ahí está Verás Fíjate ¿Qué color está? ¿Qué? ¿La lucecita en el módem? ¿Aquí? Ahí ¿Qué color es? Es Blanca o red Blanca ¿Ya debe de funcionar la tele entonces? ¿La apagaste y la prendiste? Sí la prendí y la apagué Pero 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 Ya no se prende Ah Pues ¿Cómo no se va a prender? Oye Tengo un iPhone 2 Y quiero cambiarlo por otro Te mando mensaje Sí Mándame mensaje Mándame mensaje Para poder Darte el mejor precio Porque así por aquí Como que adivinando Pues no Pues no Pues no No me gusta O sea Necesito saber condiciones Necesito saber compañía Necesito saber Hay otra información que necesito Así nomás para tirarte un precio Y luego después Cuando te diga Oh Sabes que no te puedo dar tanto Porque tiene esto Esto lo otro Dicen Oh Pero ya me dijiste Entonces No me gusta comprometerme Sin saber pues Lo que estoy diciendo Y pensar Que mi vida fue cerrada Y el caudal De mi gloria fuiste tú Y llegué A quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza Tu actitud Ya que debo Dime entonces Tu abandono En qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dejas la verdad Yo te perdono No tengo la mejor voz Pero canto con sentimiento Saben que una vez Entré a la escuela de canto Y así me decía mi maestro Pues Cantas con mucho sentimiento No me quería decir Que cantaba bien feo Qué malo Pues de perdida No me hacía sentir más Y yo sí Canto con mucho sentimiento Y si dejas la verdad Ay Qué planes tienen para el fin de semana Van a salir Qué día Qué día cae el viernes Alguien sabe Qué número Qué número es el viernes Soy de Sonora Soy de Hermosillo ¿Quién de aquí de este live Es de Hermosillo? Oh, chingado Ay, no me pongan la pestaña Yo soy de Mushi, Sinaloa Yo soy de Magdalena de Quino ¿Quién es de Hermosillo, Sonora? ¿Quién es de mi rancho? No, yo no soy de rancho Yo soy una muchacha de ciudad Toda la vida he crecido en la ciudad Toda la vida he vivido en ciudad Toda la vida Nunca he andado que en los ranchos Que en los pueblos Me hubiera gustado Me hubiera gustado Pero no No me tocó Y me gusta, fíjense A veces me invitan a A los racers Al río Y todas esas cosas Pero No me gusta ese ambiente Como no estoy acostumbrada Y como no crecí En ese ambiente Me da un poco de miedo Me da miedo Siento que la gente Se pone muy borracha Es por eso que no No voy porque Porque siento que la gente Se pone muy No traigo calcitas Traigo Guarachis ¿Cuándo fue la última vez Que fui a Hermosillo? Uy, fue hace mucho Fue hace mucho Que fue Hermosillo Pero Andar de esos De Así en pueblos Y esas cosas Casi no Casi nunca ¿Cuándo fue la última vez? Y tengo amigas que van mucho a estas cosas de los racers y del pueblo. Y cuando las veo ahí que andan en eso, digo yo, con que no se vayan a lastimar. Tengo, sí, soy sueltezo, yo soy músico. ¿A poco? ¿Y aquí en Phoenix a dónde te gusta ir? Pues mira, casi no salgo. Casi no salgo, pero cuando llego a salir, por ejemplo, el fin pasado, fui a una pool party. Fui a una pool party y en el día. Era de día. Cuando llego a salir de noche, me arrepiento. Digo yo, ay, ¿pa' qué salí? No tengo ganas de contestar ahorita. Ya, ya voy pa' la oficina, ya voy pa' la oficina y ya voy a contestar. En la oficina voy a contestar, pero cuando me estoy arreglando no tienen que esperar. Hola Alejandra, muy bien. Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Ay, no, la gente... Distribuido. Ah, distribuido. Distribuidor lo tiene disponible. Pero les digo que aquí casi no salgo y cuando llego a salir, ay no, no, regreso más arrepentida. Regreso más arrepentida de haber salido. Digo yo, ay, no, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Nomás uno ya está gastando. Y te amaneces toda cansada. Adióquio. Adióquio. Y si uno anda en ese ambiente Tiene que, pues tienes que tomar O sea, no necesariamente tienes que tomar Pero pues andas en ese enrollo Y todo el mundo está tomando Y como que tú no andas como ambientado Y dices, bueno, me voy a tomar una, dos Tres, cuando mucho me tomo Pero Oigan, qué bigotona estoy Me doy cuenta que tengo un bigote De señor Sí, le gano a Pancho Guilla De verdad que sí le gano Sí, parezco a mi papá Parezco a mi papá con este bigote Ay Dios, me duelen las piernas Horrible Horrible Y pensar Y el saudade De mi gloria fuiste tú Toco con los reinados de la sierra Mira No me desgusta esa música Pero no la escucho mucho O sea, no me molestaría escucharla Pero no es como que el género Que siempre escucho Desde Arizona transmito El bigote que salen las mujeres Normalmente es por tus órganos pélvicos A ver, cómo está eso Explícamelo No me desgusten De mi gloria fuiste tú Yo creo que mañana Me tengo que ir al gimnasio A las 5 de la mañana Para poder llegar Aquí a las 8 Y de 8 a 10 Poderme alistar ¿Verdad? Para trabajar Y para llegar temprano al trabajo De mi gloria fuiste tú ¡Supre mil 40%! ¡Supre mil 30%! ¡Supre mil 40%! ¡Supre mil 30%! Gracias. Oigan, yo creo que ya me voy a tener que ir porque tengo muchos mensajes en este teléfono del que estoy transmitiendo. Tengo muchos mensajes que necesito contestar y se me van a desesperar la gente porque yo ahí que se supone que debo estar pendiente, aquí estoy en un en vivo y los vendedores allá como locos yo creo. Bueno, me voy a ir, me dio gusto platicar con ustedes. Entonces, no me quemo las manos. Síganme en Instagram, síganme en Instagram porque ya sí estoy más activa y ya me voy porque ya es súper, súper tarde y yo todavía me ando peinando. Me falta desayunar, me falta listar mis cosas para el trabajo, me falta un chorro. Pero yo solo les quiero decir que tengo un chorro de bigote. Sí me tengo que ir, vayan a mi Instagram. Ahí nos miramos. Bye, bye.